¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando a Educaro y... El show en moto... Parte 5 Vamos a ver familia, vamos con la última parte Vamos a ver... Sí, tengo que terminar el show porque... Hemos estado de gira mucho tiempo Espero les haya gustado el show Igual siempre hay gente que viene el show y nos lo pasa bien, ¿ya? Y eso es bueno igual Bueno, le puedo gustar a todo el mundo Tampoco pretendo gustarle a todo el mundo Yo veo que hay gente que está ya como en el hombro del pololo La polola se hace rato, ¿ya? Del 100% que viene a ver este show Hay un 70% que lo pasa bien Que se va así como... ¿Te gustó el show, dedo? 70% de la gente ¿Pero te reíste? ¿Te gustó? Pero simpático Sí, bien, un comediante Hace sus chistes, viene a pasar el rato Bien, chistoso, bien Me reí con algunos, con otros Bien, bien, un humorista más Eso es bien Lo pasaron bien ¿Ya? Eso es bien Hay un 10% que no sabe cómo estuvo el show ¿Ya? Porque estuvieron guayando en el celular ¿Ya? Haciendo una historia, qué sé yo Respondiendo Miraron de repente el show Se rieron Se quedaron dormidos Despertaron con alguna risa Ya, etcétera No saben Hay otro 10% Que no les gustó el show Siempre sabe un 10% Así muy enojado No me gustó el show No No me gustó nada Perfecto No le puedo gustar a todo el mundo Y hay otro 10% Que se va así como Oh, el weón bueno la cagó No, el weón es palpico bueno ¿Ya ves? Hay uno bueno Ah, me encanta No, de verdad Siempre hay un 10% Hay un 10% que dice Oh, el weón bueno, weón la cagó De verdad Los remates contra remates Como conecta el weón No, el weón de verdad Iluminado 10% Está bien Un grupo bueno Que después va a recomendar el show Y por eso se sigue llenando Muchas gracias por eso ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Consumiste algún tipo de estupefaciente Antes de venir, amigo? No, no, pero te escucho Dime, dime ¡Habla, cobarde! Ya nadie dice nada Son buenos tus chistes, culiao Dijo que yo era un gran comediante Quiero creer eso Son buenos, dijiste Son buenos tus chistes, culiao Muchas gracias, amigo Eso dijo Ahí va, parte del 10% ¿Te das cuenta? Te quiero mucho Ojalá vayas a todos mis shows En silencio Sí, la verdad que Como es rutina nueva Hay harto de rutina nueva en esto Ojalá les haya gustado No sé cómo terminar el show igual Yo no sé Creo que terminaría ahí nomás Deberían lo terminar En la rutina de los chalecos amarillos Buenas noches Muchas gracias Ya, no lo hice Entonces queda este silencio Ahora que no sé cómo Me encanta Cómo gestionar Cómo manejar, po Bueno, es difícil Bueno, yo en mi rutina Lo que yo intento hacer Es manejar distintos Atmósferas Hay chistes que generan mucha risa Hay chistes que no tanto Hay chistes que pavimentan Una risa que viene Intento tener momentos de silencio Intento tener momentos de reflexión Bueno, yo sé la weá que hago también Que tengo que estar dando explicación Bueno, espero les haya gustado el show Es todo lo que puedo ofrecer Aquí de verdad que lo di todo Después de 26 días de gira Lo di todo No sé si hay alguna persona Que esté pensando en este momento Oye, vengamos quizás en otra oportunidad Está más chistoso No, esto es todo lo chistoso que soy ¿Ya? Si no te guste ahora No te voy a gustar nunca Y me importa un pico ¿Ok? Yo lo di todo en este escenario Mi mejor material Para ustedes No, no, es un grande Cuando lo hemos descubierto Desde el primer minuto No, es que me agarré a la weá Porque Me siento que no estoy terminando Muy arriba, weá Siento como que hice un lindo espectáculo Siento como que La que hagué al final Siento como que Ayude a una anciana A cruzar la calle Y la ayudé Y va todo bien Llegamos al otro lado Y me doy cuenta Que es Lucía Iriart Oh, conchacomás No sé quién es Mira la weá que hice, weón No me ha hecho gracia ¿Quién es, chicos? Casi me mato, weón No sé si vieron las historias Si vieron la gira en moto, ¿no? Weón, casi me muero En Chiloé, weón Mira donde me fui a morir A Chiloé ¿Sabes? Mi familia jamás Iba a ir a ver mi animita allá, weón Nunca ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al mismo Chiloé Tomé mal una curva Tomé mal una curva Me salí del camino Y casi me mato, weón Casi me mato A 30 kilómetros por hora Eso es lo bueno Un accidente de mierda A una velocidad menor Agradezco que no fue más grave En todo caso Porque Agradezco que no hubo Fractura expuesta Que no hubo sangre Porque el grupo humano Porque el grupo humano Que me acompaña No tiene ni idea, ¿no? No está preparado Para ni una, weón No hay ni un médico Para nada De hecho yo cuando me caigo Cuando me caigo de la moto Me quedo ahí sentado En el suelo Y lo primero que veo Es llegar al Team Mentecatos Así como ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, weón? Casi me mato Ciro, weón El más volado Volado Como pico ¿Ya? Porque él habla Hablase como así Hermano, ¿qué pasó? Me dije Nada, weón Tomé más la curva, weón Puta, estoy súper asustado Oh, la curva, weón Ante era Perkin ¿Qué? Perkin, ¿no? Como Curva, weón Ante era Perkin Y ese fue su análisis Del accidente Ese fue su análisis De la día Resolverme ese análisis Pero sí Casi me mato Los accidentes en moto Siempre son terribles Pero este en particular No ¿Ya? De hecho yo me caí De la moto En las flores Se puede ver En el video Que me caigo en las flores Weón, no me pasó Absolutamente nada De hecho el video Lo edité Lo edité cuando me caigo Porque si ustedes Siguieran viendo ese video Pueden apreciar Que la moto Ni siquiera se cayó La moto quedó Enterrada En la orilla De la carretera En el barro Yo me fui hacia al lado O sea, básicamente Si ustedes vieran El plano general De la weá Yo me estacioné fuerte Y me tiré para el lado ¿Ya? Bueno, voy a terminar el show No sé cómo terminarlo Así que voy a terminar el show Con una imitación ¿Les parece bien? Una imitación ¿Quieren? Ya Aquí vamos A ver Eh No puede ser Neva subió a una superficie Ya El personaje no es muy conocido Por eso no genera reacción ¿Ya? No, sí La Dory ¿No? Pero es lo mejor Que puedo hacer Ahora De verdad que no es muy conocido Y tiene como dos líneas En una película Buscando a Nemo Aparece dos segundos Por eso la gente no se acuerda ¿Ya? Ah, vale Pero en volada Si vemos al personaje Si se distrae No digo que se distrae No puede ser Neva subió a la superficie Ah, ahí uno dice Oh, weón bueno Oh, weón bueno Sale igual Te das cuenta que también Eh Estoy pa' cerrar la teletón ¿Ah? Bueno Con esto sí termino amigos Espero que lo hayan pasado bien Que haya valido la pena El pique hasta acá En serio Yo me he enfrentado A varios cambios en mi vida El año pasado Pillamos a Fernanda Fumando marihuana ¿Ya? 12 años ¿Su hija? 12 años fumando marihuana O sea Es heavy, weón Para un papá lidiar con eso Porque a mí me retaban Por weón muy distinta A los 12 años No sé Por comer juguyupi O sea, yo comía juguyupi Y me retaban Y ni siquiera podía negarlo Porque estaba todo rojo Weón Todo el vestigio de la weón No sé qué es Pero me ha pedido A mi hija fumando marihuana Decirnoslo Les quiero contar esto Porque fue una experiencia Bien interesante Desde el punto de vista Paterno Y materno también Cuando yo llego a casa Estaba mi esposa Catalina Llorando en el sillón Porque había pillado A Fernanda Fumando marihuana En una plaza Con las amigas Yo eso todavía No lo sabía Entonces Catalina simplemente lloraba Ay pobre Hace esa weá cuando llora Es muy desagradable No es verdad Entonces es difícil Tomarla en serio Estaba llorando O claro Yo me sensibilizo Estaba con un compañero Estaba con un compañero Llorando Porque claro A ella la afectó más Como mamá Relación madre-hija Entonces Yo llego Cuando entro a la casa La veo llorando Y ustedes comprenderán Que en esa situación Un hombre lo primero que piensa Es como Oh Qué cagada me mandé Algo la ni yo Mi amor yo no fui Mi amor yo no hice nada Te lo juro Te amo de verdad Me dice no Siéntate Siéntate Y tú ya con los huevos así Cuando el siéntate Es como con un susurro Una noticia grave Que no puedes Recibir de pie Me senté ahí al lado Literal Qué pasa acá Nuestra hija Y digo oh Alivio Se pasó Oh qué bueno Por un lado fue como Oh bacán Sí por un lado respiré Pero por otro Por otro lado Me preocupé Aún más Porque se trataba de mi hija Y dije pero ¿Qué pasa con la Fer? Nuestra hija ¿Qué qué? Nuestra hija No No estoy actuando ahora Catalina De verdad Que estoy súper asustado ¿Qué le pasa a la fe? Estaba pensando lo peor Dije Dios mío No sé Está por lo liando con un Udi ¿Qué pasa? Es un Udi tío Dejame ver su comentario Dice nuestra hija Nuestra hija Está fumando marihuana ¿En serio? Sí Obviamente la noticia Me impactó Ya Supe Que era algo grave Pero yo estaba pensando Algo más grave No sé Le están haciendo bullying Tuvo algún accidente Así que cuando me dijo Que era marihuana Por un lado me relajé Pero por otro lado dije Oh esto es grave Igual Tengo que lidiar Con mi hija De alguna manera En ese momento La Fer no estaba Yo estaba conversando Solo con Catalina La Fer estaba en su pieza Encerrada Bajoneando Bajoneando Tipo de mal Mal Malestar No sabía cómo hacerlo Porque no era culpa De ella completamente La culpa También era mía Yo no vi un cogollo Hasta los 18 años Mi niñe La marihuana Era realmente prohibitiva Pero la Fer Ve marihuana Todo el tiempo Mi hermano Moliendo al lado Desde la cuna Entonces por supuesto Que tiene otra relación Con la marihuana Y yo no quería Hacerla sentir mal Por eso En un momento La Fernanda abre La puerta de su pieza Baja por las escaleras Y ahí me topo Por primera vez con ella Tenía que decirle algo Intenté abrazarla Quise decirle algo Más que nada Para comprenderla Pero Antes de eso La miré y le dije ¿Sabes qué? Están rifando Una pata en la raja Buenas noches Montichero Muchas gracias Esa no me la esperaba Muchas, muchas gracias No Mirad la gente Esto fue un mundo feliz Para morir Me ha pasado Wow Me ha encantado Muchas, muchas gracias Por venir Muchas gracias Por estar acá Pedazo de show chicos Esto se merece Me ha encantado Un buen likeazo Muy buen likeazo Porque familia Edo, Edo, Karoe Nos ha conquistado Muy bien Muy bien Y me gusta cuando Son shows así De que cuenta su vida misma Pero la transforma Al humor Y me flipa muchísimo De verdad Así que muchísimas gracias También por recomendárnoslo Ha sido una experiencia Guapísima Si queréis que reaccionemos Más a Edo, Karoe Ya sabéis Dejarlo en los comentarios Y muchas gracias Por vernos Dejar un buen like familia Suscribiros para más capítulos Y más humor Y nos vemos En el próximo vídeo Decidnos si queréis Que sea como el padre de Marta Chau ¡Hasta la próxima!